Cuando la liga paraba en Navidad, algunos pedían copiar a la Premier con el Boxing Day. Así los niños podrían ir al campo, decían, porque están de vacaciones, decían, como si el resto de fines de semana del año estuvieran picando piedra en la mina. Ahora hemos tenido liga durante casi toda la Navidad, y no sé los niños, pero los adultos, pese a las restricciones, hemos estado en peligro. En peligro de ver los partidos con algún familiar que hace tiempo que no veíamos, algún cuñado o algún tío, y que no recordábamos bien si era de Guardiola o de Mourinho, de Messi o de Cristiano, de Simeone o de Morata, de Higuaín o de Benzema, y todos esos líos. Uno quiere quedar bien en Navidad y hay máxima tensión en esos momentos, porque cualquier comentario puede generar un conflicto. Lo mejor en estos casos es callar, esperar y escuchar, tratar de deducir las filias y las fobias, y sobre todo, dar la razón. Eso es importantísimo. Si estás viendo el Madrid Celta y ese tío dice que Asensio está acabado, tú dile que sí, que por supuesto, que opinas lo mismo. Y si al rato Asensio regala un gol y marca otro, y ese tío dice que Asensio es buenísimo, tú dile que sí, que por supuesto, que opinas lo mismo. Porque si te has callado cuando hablaban de la vacuna, de la pandemia o del gobierno, ¿para qué gastar fuerzas? ¿Para qué discutir con el fútbol? Ninguna discusión vale más que conseguir que te dejen tranquilo. En cero, de Movistar Plus.